Decenas de pequeños en Costa Rica se sumaron a la celebración del Día Mundial de la Infancia, pintando el mundo de esperanza en conmemoración del 32 aniversario la firma de la Convención sobre los Derechos del Niño. En el caso de Pérez Celeón, el Centro Infantil Manitas a la Obra y el Centro Costa Rica Mission Projects, se sumaron al festejo con variedad de actividades. El Día Mundial de la Infancia marca la adopción de la Convención sobre los Derechos del Niño el 20 de noviembre de 1989. En este día, UNICEF aboga, crea conciencia y recauda fondos para los problemas más urgentes que enfrenta la infancia. El COVID-19 ha demostrado cómo la desigualdad afecta los derechos de todos los niños, niñas y adolescentes. Los menores alzan la voz sobre los temas que son importantes para su generación, desde el clima hasta la salud mental, la educación, el fin del racismo y la discriminación, y están pidiendo a las personas adultas que inviertan y creen un futuro mejor a medida que el mundo se recupera de la pandemia.